¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy, por lo visto, va a salir un skin de Daredevil y la podemos conseguir absolutamente gratis. Como están viendo en pantalla, ahí está, sean los primeros en ponerse el atuendo de Daredevil. El Marvel Knockout Super Series comienza el 14 de Octubre. Este es el skin que estamos viendo, es de Daredevil, bastante interesante. ¿Qué es lo que nos dice Fortnite? Porque está publicado 100% en su página, para que lo quieran ir a checar. También está en su Twitter, por si lo quieren ir a ver, por sus propios ojos. Por el equipo de Fortnite, un nuevo héroe llega a Fortnite para iniciar una competencia nunca antes vista en la isla. Reúnan a su equipo de superhéroes para competir en el Marvel Knockout Super Series, el cual incluye 4 copas competitivas en un giro en torno al modo de juego de KO de Marvel. Entonces, muy atentos a esto. Quiere decir que es el primer torneo que no es como el gameplay normal de Fortnite, sino que es de superpoderes. Entonces lo hace más interesante porque es un torneo de superpoderes, no es de un juego normal de Fortnite, de matar, construir, sobrevivir y todo eso. Es el KO de Marvel, el que son 16 equipos. A ver, vamos directamente a lo que dice. Copa 1 de la Copa de Daredevil. Este miércoles 14 de octubre compitan en la primera copa de la serie La Copa de Daredevil y conviértanse en el Diablo Guardián MPL. KO de Marvel. Los mejores equipos de cada región obtendrán el atuendo de Daredevil antes de que llegue a la tienda de objetos. Ok, aquí está. Este es el promocional de Daredevil. Y vamos a poder obtener la skin de Daredevil antes que nadie. Y sí, por si no la pudieron conseguir completamente gratis en el torneo, porque no alcanzaron a llegar al lugar correspondiente, porque ahorita les expongo en qué lugar tienen que quedar para poder obtener la skin gratis, la van a poder comprar después en la tienda. Sí, nosotros nos vamos a ver las reglas de todo este torneo. Vamos a ver que aquí viene un poco de la introducción de todo lo que viene, pero vámonos directamente a lo que queremos, que son los premios. Aquí está. Vamos a ver que estos son los premios. Y aquí, ojo aquí, va a depender de la zona regional donde estemos jugando el premio que podamos obtener. Les explico. Como ven, el primer evento es en Europa. Ahí está. Y la posición de los primeros 800 lugares se llevan a Daredevil. Norteamérica este, los primeros 500 lugares se llevan el atuendo de Daredevil. Luego de Norteamérica oeste, los primeros 200. De Brasil, los primeros 200. De Asia, los primeros 100. De Oceanía, igual, los primeros 100. Medio Oriente, los primeros 100 lugares. Entonces, esas son las posiciones en las que tenemos que quedar para nosotros tener el atuendo de Daredevil. Les repito, todo esto viene en la página de Epic Games. Acá está, como arriba lo pueden ver, epicgames.com. Yo se los dejo en la descripción para que ustedes lo puedan ir a ver. Ahí están las reglas para que puedan obtener su skin completamente gratis. Y bueno amigos, esta es la manera en la que ustedes pueden conseguir, jugar y participar por ese skin de Daredevil completamente gratis. Recuerden, las partidas de KO de Marvel son 16 equipos de 3 personas. Y el chiste es hacer más eliminaciones en un periodo de tiempo. Va a ser con superpoderes. Conforme vayamos ganando, vamos a ir avanzando y vamos a ir obteniendo puntos. Dependiendo del lugar en el que quedemos, vamos a ir sumando puntos. Igual, todo eso viene aquí en las reglas para saber. Por ejemplo, aquí dice, los primeros lugares 100 puntos, segundo lugar 50, tercero a cuarto 25, de quinto a octavo 15 y de 9 a dieciséisavo 5 puntos. El chiste es que vayamos sumando los puntos necesarios para obtener esto. Bueno amigos, les pienso dejar el video por acá. Espero les haya gustado y si saben que si les ha gustado, pueden dejar su buen me gusta. Compartirlo con sus amigos. No olviden utilizar el código SANSOQV3 en la tienda. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.